Hola querido Z, soy Frank Bienvenidos a Leyendo Z El día de hoy es summons Summons del aniversario por fin Muchachos, nos reunimos A las 10 de la noche, horario de México Alejandro, otro amigo llamado Botello y yo Para realizar nuestros summons Y muchachos, no les puedo decir que me fue mal No puedo hacerlo Porque técnicamente no me fue mal Pero no me salió el pinche Vegeta Ni el pinche Goku nuevo Ya sé, es un spoiler, ya sé Les spoileo que me fue mal y que no me salieron los personajes nuevos Eso no es spoiler de hecho Eso es como un denominador de todos mis summons A Frank no le sale el personaje nuevo, eso es normal Ahora me voy a callar aquí porque los summons que hice yo Ahorita solamente vas a ver los míos En este video, en este momento de ahorita Vamos a iniciar solamente con mis summons De descuentos y los gratis Ok, la primera rotación que me metí de ambos De ambos De ambos Ajá De ambos summons Y próximamente les voy a pasar Los summons que hizo Alejandro Ok Aquí me caigo ya Bye Chikapá, chikapá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuidado. 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 Gracias.